El Espíritu Santo El Espíritu Santo Arezando y amando a la vez Y ayudando al que sufre se puede Viviendo esas tres cosas sé Que se logra lo que siempre se quiere Hay muchos que ya ni trabajan Porque solo viven rezando Y sus hijos muchas veces pasan hambre Porque en el bolsillo no tienen un centavo Amando y ayudando Y rezando si se puede Alcanzar la gloria de Dios Su gloria que es para siempre Amando y ayudando Y rezando a la vez Se alcanza la gloria de Dios De la que nunca yo me apartaré Pero no solamente rezando No, 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 así no es Y recuerda hermano Haz el bien y no mires a quien Y al fin encontrarás tu recompensa Hay muchos que ya ni trabajan Porque solo viven rezando Y sus hijos muchas veces pasan hambre Porque en el bolsillo no tienen un centavo Y hay otros que rezan muy poquito Pero siempre viven trabajando No hacen daño Y ayudan al que sufre Y al que cae Siempre le dan la mano Amando y ayudando Y rezando si se puede Alcanzar la gloria de Dios Su gloria que es para siempre Amando y ayudando Y rezando a la vez Se alcanza la gloria de Dios De la que nunca yo me apartaré Pero no solamente rezando No, 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 así no es Pero no solamente rezando No, 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 así no es Pero no solamente rezando